Philips Wake Up Light La intensidad de la luz de Philips Wake Up Light puede ajustarse Se puede elegir entre dos sonidos naturales y radio FM para que tu despertar sea aún más placentero El sonido comienza de forma suave y aumenta gradualmente antes que la luz esté totalmente encendida Puedes ajustar el volumen según tus preferencias Philips Wake Up Light también puede utilizarse como lámpara de lectura Cerca de un millón de consumidores satisfechos en todo el mundo Se despiertan naturalmente con Philips Wake Up Light